En fin, atrévete, diente, salte del closet, destápate, quítate el esmalte Deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate Préndete, sácale chispa al espayte, préndete en fuego como un maite Sacúdete el sudor como si fuera un... Que tú eres callejera, estribaite Que tú eres callejero, estribaite Que tú eres callejera, estribaite That's right Dame cumbia, dice, dice Tómate mi cumbia ahí, tómate mi cumbia Que tú eres callejero, estribaite Tómate mi cumbia ahí, tómate mi cumbia ahí, tómate mi cumbia